Desconocidos descendieron de un vehículo y realizaron disparos de arma de fuego contra dos personas que estaban a bordo de una motocicleta en Asunción. Lo más extraño de este caso es que no se realizó ninguna denuncia. Vean ustedes dónde sucedió. En la intersección con la calle Procer Carlos Arguello, frente a un conocido local de venta de comidas, dos hombres armados descendieron de una camioneta blanca y comenzaron a hacer disparos contra dos personas que se encontraban del lado contrario de la vereda. Tras escapar de los tiros, las presuntas víctimas huyeron del lugar. Esto de acuerdo al relato policial. Lo más extraño del caso es que nadie aún se acercó a la comisaría 11 Metropolitana a hacer la denuncia y tampoco hay heridos. Las cámaras de seguridad de la zona serán cotejadas en esta mañana para conseguir más datos. En un momento dado se bajaron dos tipos. Un automóvil supuestamente por alguien color blanco. Salieron que corrieron hacia el ciclo, vi a dónde estaban dos tipos en una motocicleta y que realizó dos disparos. Y eso es lo que pasó. En el lugar no encontramos personas heridas, no encontramos una vaina seguida. Presumiblemente 9 milímetros que le hicimos entregar al personal criminalístico. Hay varias cámaras de seguridad donde ya hicimos contacto en el otro procedimiento. ¿Qué se ve en las cámaras? ¿Pudieron ver algo? No, no, no. El personal de investigación, así también con criminalística, se van a encargar de la investigación.